Los próximos 27 y 28 de abril, Vivo Rock te ofrece un festival único con voz de mujer. El sábado 27 a las 12.30 horas estaremos en Musicópolis con Chris Alonso y también con Eva McBell. A las 18 horas te invitamos a una mesa redonda en el aula mirador del Centro de Historias para hablar de machismo, de maltrato y de igualdad. A las 22 horas arrancamos un concierto en la Sara Cridens con tres cantautoras provenientes de tres lugares diferentes de la geografía española. Desde Madrid, Eva McBell, un joven valor emergente que acaba de grabar su primer single de Clock. Desde Barcelona, Dácil, una veterana artista, profesora de canto en el Conservatorio del Liceo de la Ciudad Condal, con cuatro trabajos discográficos a su espalda. Y desde Zaragoza, con Icorleone, con tres discos publicados y en activo desde los primeros 90. El domingo 28 a las 12.30 horas levantamos el día desde el corazón verde con Dácil. Y a las 18 horas, un programa especial de dos horas de Vivo Rock en concierto. El 27 y 28 de abril, Vivo Rock da la voz a las mujeres en un festival por la igualdad de derechos y contra la violencia de género. Así que tu presencia es importante. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!